Te miré y presentí que eras tan diferente Y solo pensé en ti, sonreíste tan bien así tan transparente Y entonces viví, fuiste como una luna de abril contigo Yo quiero estar contigo amor, conocer todo tu mundo Y llevarte al mío contigo, quiero viajar contigo al sol Que vivas la vida desde norte a sur conmigo Descubrí que te gusta mirar cuando llueve Me sentí feliz y que tomas café siempre antes de las nueve Otro para mí, fuiste como una luna de abril contigo Yo quiero estar contigo amor, conocer todo tu mundo Y llevarte al mío contigo, quiero viajar contigo al sol Que vivas la vida desde norte a sur conmigo Contigo yo quiero estar contigo amor, conocer todo tu mundo Y llevarte al mío contigo, quiero viajar contigo al sol Que vivas la vida desde norte a sur conmigo Contigo 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 contigo